Yo sé que en el amor soy un falzante, y no vuelvo enamorarte a mi bebé Pero si todavía me amas como antes, y a la rama parece interesante Yo sé que en el amor soy un falzante, y no vuelvo enamorarte a mi bebé La trampa de la vida Cuando te llegue, amo señor Gracias por ver el amor Espero que te guste Espero que te guste También te guste